Hola gente, bienvenidos a un nuevo vídeo de Los Gummies. Estamos en Toulouse, cuarta ciudad de Francia y capital de la región de Occitania. Si queréis conocer esta ciudad con nosotros y su mercadillo navideño, solo tenéis que acompañarnos. Así que, ¡empezamos! ¡Suscríbete al canal! Y lo que nos ha costado aparcar porque estaba hasta arriba. Estamos ya en la Chité del Space, en la ciudad del espacio. Se está empezando a levantar un aire y es porque está a puntito de llover que en cualquier momento revienta el cielo. Pues eso, y vamos a aprovechar a decir que ya hemos llegado y ahora nos meteremos un rato en la Umbibán a descansar un poquito. De todas maneras, os enseñaremos dónde estamos en el parking, pero bueno, de momento os damos la bienvenida. ¿Cuál es el plan aquí en Toulouse? Pues eso, visitar la ciudad del espacio, luego visitar la ciudad de Toulouse y a ver qué nos han montado de mercadillo navideño, que por favor, no me quiero ir de Francia sin ver un mercadillo de navideño grande. Así que por favor, todo a un llamamiento al alcalde de Toulouse. Por favor, señor alcalde, entre hoy y mañana monto un mercadillo para los gummies, en especial para mí. Pues nada, que os lo enseñamos todo. Pues bueno, gente, para nosotros empieza ya un nuevo día. Y nos vamos a la ciudad del espacio. Que sí, que justo está aquí detrás, nada, es cruzar este paso de peatones y la callecita está para abajo. Y la autocaravana está justo aquí detrás. O sea que estamos, nada, justo enfrente de la Cité del Space, aquí el... ¿Voy a andar mucho o no vamos a andar mucho? Pues no. Ahora sí, vamos a descubrir ya la ciudad del espacio. Gracias. 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 3 en Estrasburgo y 4 en París. ¡Atención! ¡Atención! ¡Ahora el tiempo! ¡Memeo! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La parada está justo enfrente del parking de autocaravanas de la ciudad del espacio. La línea es la número 37 que te lleva hasta el centro. De ahí cogeremos el metro, que solamente son tres paradas, hasta el Capitolio, que es justo en todo el centro de Toulouse, donde está el centro de información turística. El ticket es este, nos ha costado dos euros y nos incluye tanto el autobús como el transbordo en el metro. Son dos euros cada uno. En total los dos son cuatro euros. Y nada, aquí estamos viajando en autobús ya para dirigirnos al centro y a ver qué nos ofrece la ciudad de Toulouse. Bueno, pues ya acabamos de salir de la oficina de turismo de aquí de Toulouse. Nos estamos riendo porque creo que va a ser otra ciudad que nos vamos a hinchar a ver iglesias. Que, bueno, aparte de iglesias, pues también nos han ofrecido ver algún jardín. Dice que hay un jardín japonés muy bonito, a ver si nos da tiempo y también lo visitamos. Y también hay, bueno, algún museo, que es un museo de historia, que hay unas momias, un museo de... que es como de joyas, ahora sí hemos entendido. Pero eso sí, iglesias, iglesias, iglesias. Y estamos aquí junto al Capitolio, que es justo también la parada de metro, donde nos hemos bajado, que es la del Capitolio, y es donde se encuentra también el ayuntamiento de aquí, de la ciudad de Toulouse, que precisamente hoy, por lo visto, hay una boda. Se puede entrar siempre, es entrada libre, porque no deja de ser el ayuntamiento, una dependencia pública municipal, pero justamente hoy están preparando una boda y no podemos acceder, pero bueno, al menos por fuera no vamos a hacer la idea. Ahora sí, empieza ya nuestra visita por la ciudad de Toulouse. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pues ahora nos encontramos en el patio interior del Hotel Asezat, que es un edificio del siglo XVI, se construyó entre el 1555 y el 1557, y fue diseñado por el arquitecto más importante del Renacimiento de aquí de Toulouse, de Nicolás Bachelet. Desde el 1914 está considerando monumento histórico, y desde el año 94 alberga una colección de un mecenas argentino que lo ha cedido a la ciudad de Toulouse durante un periodo de 99 años. Estamos delante de la catedral de San Etián, que es del siglo XIII, y es de estilo románico y gótico, y hay que vamos a entrar los gumis ahora. La catedral de Toulouse, que es del siglo XVI, y es del siglo XVI, y es del siglo XVI. Que me decía el Gumi que llevamos un montón de días en Francia y no nos hemos comido ni un cruzán ni siquiera. Entonces hemos dicho pues hoy toca. Y él se ha cogido un cruzán pero yo me he cogido esto y ha tenido una vista impresionante. O sea que, pues vamos. Pues ahora nos encontramos en el interior de la Basílica de Notre Dame de La Dorada y es porque se encuentra junto al río Garona y al muelle de La Dorada. Está ahí el nombre. Pues esta basílica se construyó en el siglo XVIII sobre una iglesia que era de estilo románico pero que estaba ya en ruinas y aprovecharon pues para hacer esta basílica. Y ahora vais a ver qué tiene de particularidad. Lo más destacado de esta basílica es la Virgen, que es negra, como nuestra moreneta de Montserrat. Pues que vamos a dar un paseíto por el río. Pues sí, porque aquí por Toulouse atraviesa la ciudad del río Garona, que si alguno no lo sabíais, como curiosidad, es un río que nace en el Valle d'Aran. Y antes de llegar a Francia, pues pasa por Salardú y por Viella, pasa por la ciudad de Toulouse, como decimos, llega hasta Burdeos y desemboca en el Golfo de Vizcaya junto al río de Ordoña, que entre ambos ríos pues hace un estuario que ni más ni menos hace 65 kilómetros. O sea, casi nada. Casi nada. Y el río hace un recorrido de 569 kilómetros desde el Valle d'Aran hasta, como decimos, hasta desembocar en el Golfo de Vizcaya. Pero bueno, que nosotros vamos a hacer unos metros. Bueno, vamos a hacer, no sé si son 200 o 300 metros. Los 569 kilómetros, no. Los dejamos para otro día. Vamos a hacer, no sé si son 200 metros. Vamos a hacer, no sé si son 200 metros. Vamos a hacer, no sé si son 200 metros. Vamos a hacer, no sé si son 200 metros. Bueno, que sepáis que Toulouse está hasta arriba de gente, o sea, una pasada, o sea, ya hemos estado en pueblos que no había absolutamente nadie, y en cambio en Toulouse hoy está hasta arriba, así que ahora nos hemos parado de comer porque ya es tarde y damos una copita de vino y esperamos a que nos traigan la copita. Salud. Que se nos ha quedado pequeña la mesa, ¿no? Pues sí, que al final nos la han traído toda la vez y se nos ha quedado la mesa, que no cabe nada. Que yo me he pedido un tartar de salmón y aguacate para compartir entre los dos esta ensalada de burrata con pollo crujiente y algún que es más carnicero, pues aquí tiene su bistec y acompañado de pom de terre. Pom de terre. Así que, aprofite. Que aproveche, o buen apetito. Muy bien por aquí. Pues nuestra siguiente parada en el tour por Toulouse es entrar aquí, a la Basílica de Sant Cernin. Es la segunda iglesia más antigua de todo Francia. Su construcción es del año 1080, de estilo románico y como podemos ver, de estructura de ladrillo. Es patrimonio de la humanidad por la UNESCO. Y ahí que en la Osgubi vamos a entrar ahora a visitarla. Amén. 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 Just wondering where you have gone to Are you just around the corner or in Kathmandu And whether or not you're with somebody new Still I wish you the merriest Christmas I hope it will be all that you dream I have nothing but love for you You can trust that you'll be true Yeah, I wish you the merriest Christmas of all Como en el parking de Toulouse no hay para llenado ni vaciado de aguas, pues nos hemos parado aquí en la autopista a una horita a las afueras de Carcassonne, en el área de Corbière, que aquí, pues como vemos, tenemos estación de agua para hacer el vaciado. Eso sí, esta horita de camino hemos ido a cuatro en la autocaravana. Hemos ido los Gummies, el Nomito y el Poti, porque no veas cómo se ha dejado notar. Y ahora seguiremos la ruta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!